Oh demonios hermano, una fogata viejo, estoy calentando a mi hermano Que onda gente, como están, como andan, espero que se encuentren de lo mejor Yo me encuentro nuevamente con ustedes en un videazo de Roblox Nos encontramos en Doors Así que bueno gente, vamos a meternos en una partida, vamos a meternos en una Doors Por acá, a ver, me voy a meter Esa puerta que brilla tiene algo en especial o... Esto es para la gente VIP Acá, acá, nos metemos con este No sé qué será este Doors, o sea, qué onda con este lugar Pero bueno, amigos, ¿vieron mi skin? Toda fachera, boludo Toda super, hiper, mega fachera la skin Amigo, no puedo creer, me picó un mosquito en el cuello Pero la concha de su madre y los mosquitos, weón La concha de su madre Acá nos encontramos en Dorco, weón Acá quiero creer que no es un... Ah, mirá, puedo esconder, boludo Con las C se agachan Con las C se agachan, cuatones Bueno, voy a apretar la de vuelta ¿Por qué no abren la puerta? Oh shit, oh shit ¿Qué hay que hacer acá? Acá tiene mucha pinta de que no voy a descifrar lo que hay que hacer Oh shit, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Ay, no, 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 no Verga, 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 verga Verga, verga, verga Oh shit Amigo, conozco algo por... Verga Conozco algo por haber visto... Haber... Haberlo visto en... De Robles Es normal que no haya nadie por acá Ah, están por acá ¿Qué onda papers? Si vuelven a venir estamos hasta la... Verga No sé para qué es la pu... La pu... Ah, estoy agachado No sé para qué es la pución que tengo ¿Cuál es el chiste acá, amigo? ¡Demonios, hermano! ¿Qué hacemos aquí, viejo? Sí, voy a estar pegado en algún armario Por si cruza algún zángano Y por su puta madre ¿Otra de estas? La llevo Acá saca, master ¿El caráneo por acá? Acá estaba la puerta Oh shit Qué pelotudo, amigo Se cayó uno ahí Vengo y me caigo yo Bueno, primero a muerte Mucho texto en inglés, amigo Muy bien, eh Muy bien Tryhard No, amigo, es un flaco, boludo Es un flaco Pan Así me veo yo en la día real Como este tipo, boludo Nada, mentira Voy a jugar acá, voy a esperar Los demonios, hermano Me han castigado Estoy en el rincón ¿Y esto? Ah, para comprar Confirmar No voy a comprar nada, maestro Oh shit Música Oh, acá comenzamos en otro lugar ¿Puede ser? ¿Puede ser, man? Ah, si la mantengo Tengo la ganzúa, man Él trae la llave Vamos Amigo, abrieron Eh, de acá no sé Qué me puede llevar Nada, me imagino Sí, hay que estar atentos A los armarios Porque en el momento Que no estemos atentos Al armario Vamos a morirnos A la verga Corta Corta la bocha, maestro Oh shit, hermano Amigo, ya falta uno, boludo Se lo tragó la tierra A la verga Vamos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo hago para correr? Yo lo sigo a este Como si este supiera todo Pero... Ah, probablemente sepa todo Ah, no, acá está Mirá, acá está Acá está Se había desaparecido el otro A este Oh shit, cierto A este Este recuerdo de haberlo jugado un ratito Y de que no lo tenía que ver A la verga Oh shit, amigo Pero si no lo miré Acá no Acá no Acá no Amigo, me han pegado una banda ya, eh Siento que o me va a lag O algo mal le estoy haciendo, eh Ah, mirá Él abrió la puerta Oh, demonios, hermano ¿Y esto por qué se oscurece tanto? Oh, no, no Dejo jump No, no, no Ay, cara de verga Abran Abran Hijo de puta, amigo Fui al único que lo atacó Me está jodiendo Abran, mierda Abran Sí What the fuck Con el... Con el... No sé si el server, eh Me parece que el server Porque mi internet no... No va mal, eh No va mal Mal van mis huevos No Amigo, esta gente sabe una banda, boludo Bueno Pasamos mirando Hacia otro lado Oh, demonios, hermano Valí, verga Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me escondí Ahí viene un bicho, boludo No nos vaya a matar Miremos por la... El agujerito Mirá Shit, man ¿Por qué? ¿Por qué el auto así? Pero, amigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué? Amigo, ¿por qué carajo Me hicieron daño a mí, boludo? Tengo linterna, boludo ¿Alguien me explica Por dónde tengo que ir? No, demonios, hermano Estoy... No, amigo Estoy perdido, boludo ¿Para dónde, verga? Tengo que... Vamos, vamos Amigo, me dejaron re atrás, boludo Boludo, yo estoy a nada de morir, boludo Eché un golpe, ¿eh? Puede ser Tomamos este Y los ponimos... Ah, de aquel lado va ¿Por qué no paso? Al otro se lo mataron, ¿no? ¿Está? Sí, si no fue uno, boludo No, no, no Por favor, yo no quiero valer verga, amigo Quiero valer verga, huevo Oh, shit No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Ábrete, César! ¡Ábrete! Dios Dios, amigo Casi que no llego, ¿eh? Casi que no llego Uf, amigo Uy, la concha de su madre Hijo de puta Man, pero... ¿De cuándo aparecen esas huevadas, amigo? Shit, man Me cagué todo Vamos Tengo que abrir la puerta Como a un metro de distancia, ¿no? Más o menos A ver si hay algo que me beneficie ¿Quién llegó hasta la puerta 50? Yo no, master Oh, monedas Más monedas ¿No hay una poción acá de vida? ¿Alguno encontró la llave, maestro? ¿Masta dónde es? Ahí está, ahí encontraron una llave Por la puerta, 28 Vamos, man Bueno No te alejés, por favor No te alejés Que sos la única luz que hay en camino No, 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 no No te voy a mirar No te voy a mirar Ah, verga Ay, la concha de su madre Amigo, pero... ¿Qué onda con el ps? Fui al único que le apareció todo el rato El as muerto Y sí, amigo Si sospechas que está en el alrededor Búscalo y mira Ah, lo tengo que mirar Vamos a hacer dos ¿Me estás jodiendo? Vamos a hacer dos, amigo Solo dos Vamos Vamos Oh, demonios ¿Qué puedo comprar? Puente de luz básica y tempo Vamos a comprarnos este A la mierda Vale, verga Nuestras moneditas Ah, tenemos un tiempo Con el encendedor Bueno, la gente esta ya sabe Strikehard Acordémonos De que cuando hacen el ps Tenemos que mirar 100% Ojalá no me hagan el ps Acá Moneditas Oh, denme las monedas No, me durmió las monedas El cara de verga Shit ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé Comencé a mirar para todos lados Es normal tener ese dibujo del ps Oh, no Demonios, hermano Valió verga Valió verga Si necesitaban el armario Oh, tengo una llave, viejo Ah ¿Qué verga no abrió? O sea, puerto estaba para abrir Digo, ¿no? Siento que se está acercando algo Pero no sé qué Una banda de moneditas acá, ¿eh? Una banda de moneditas, boludo What the fuck Tantas moneditas me querían dar Quítese a la verga Y denme las moneditas, guatón Llevo la llave también Todo para mí Todo Quiero más monedas, boludo No me interesa el nivel ya Quiero monedas Quiero monedas Denme monedas Tiene pinta de ¿Por qué? ¿A quién? ¿Por cuál tenemos que ir acá? Oh, verga Bueno Por ahí no tenemos que ir Shit, era por esta Menos mal A ver, acá seguramente viene alguien Y vos no me vas a dormir El mueble Tiene pinta de que no venía nada Oh, shit Si venía algo Oh, shit Oh, shit Oh, shit Casi va algo, verga, amigo Bueno, entonces compraron Un encendedor Lo voy a gastar Porque lo están gastando ellos Hola Yo había visto que el otro Había venido por acá Y había hecho algo acá Pero ni nada acá Qué verga está pasando, amigo ¿Para dónde mierda tenemos aquí? Ah, ya se fueron Hola Ay, no Este es el de no mirar Oh, shit Oh, shit Man, estoy reperdido mal, boludo ¿Para dónde verga tengo que ir? Bueno, amigos Se abrieron una banda de puertas Me perdí, boludo Por un momento Bueno, estamos todos acá Viola Esa puerta no la quería abrir yo Muchachos Te los aseguro Y acá seguramente es Meterse al armario Y esperar No más Bueno Listo estaba Que no era por esa puerta ¿Será por esta? No hay ninguna otra más O sea, master Oh, verga, verga, verga Dale, amigo Pero, boludo ¿En qué momento, man? ¿En qué momento, boludo? ¿En qué momento? De nuevo, si ¿Cuántas veces muerto por... Eh, soy el único que murió por Rush Está jodiendo, amigo No puede ser, man Amigo, está re... No lo escuché, boludo O sea, en plan Se escucha como que Va viniendo así, pam Y la nada Tuki lo tenía al lado Pero bueno, gente Voy dejando este video por acá Espero que les haya gustado Che, voy a sacar esto Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y nos vemos En el siguiente Videazo Adiós